Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo porno solo? ¿En serio? ¿Por qué no me visitas a mí, eh? Entra a mi canal de YouTube y suscríbete. Si eres fan de la serie, habrás comprendido que Papu se va de los Simpsons. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un Exponiendo Infieles. El día de hoy venimos aquí a la Ciudad de México, entonces vamos a ver si aquí buscamos y encontramos algunas parejas para arruinarles la felicidad. Venga, acompáñenme, camarita. Al parecer, eh, se ven muy felices y me están quedando viendo. Bueno, acompáñenme, vamos a ver si quieren participar en este juego sobre la fidelidad. Hola amigos, ¿estás mi pareja? No, haz cútbol de ama mi gana. Bueno, si quieren ahí luego los vean. No, 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 si queremos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Entonces no quieren participar en este juego? A ver... Se van a ganar 500 pesos Sí, 500 pesos sí Acercate camarita Si me prestas su teléfono y me dejas meterme a Messenger, Whatsapp, te voy a dar 500 pesos ¿Qué te parece? 700 Bueno, pero dame tu teléfono 700 Dame tu teléfono Trato ¿Qué son estas mamadas? No, estas son puras mamadas ¿Por qué lo avientas? No, pues es que no mames, no se trata de que me dejas tanto estas mamadas A ver, no mames, piche, ¿por qué quieres un teléfono? A ver, ahorita yo te lo compro, culero Mi amor, ya, 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 ya Mi amor, no hay dinero para ti No me digas mi amor, pendejo Somos novios No me, no digas eso a estúpido homosexual Mi amor No digas pinche mamada No me digas así ¿Va a contar las piernas aquí mismo? Mi amor No me digas un teléfono para premiar su fidelidad Para que el caballero, un nenón, no esté tan desconfiado de usted ¿Lo quieres con contraseña o sin contraseña? Sin contraseña no sea pendeja Es un chiste A ver, vamos a meternos a Whatsapp Pero, si quiere vea conmigo ¿Cuánto dinero me vas a dar primero? Mira, aquí dice carlangas nalgas ¿Quién es carlangas nalgas? Ese es un maestro ¿Un maestro? Dice... Ahí te va la riata ¿Qué dice? Murió compa ¿Quién es murió compa? Mi compa es este... mi primo ¿Por qué dice? Oye perra, ven a lamerme los huevos que los tengo secos Corre puta, quiero venirme en tu ano Es que... ¿Qué significa eso? A ver, ¿tú tienes algo que opinar? La verdad me vale verga ¿Tengo que ser un perro? Pues es que... O sea, ¿sí te importa pendejo? A ver, es que tienes que hacerle un tramo Porque si no, no cobramos Y si no cobramos, pues cobramos pa' O sea... No, pues si te va a acordar O sea... O sea... Si seas un drama cool Pero o sea... Es que eso de game no me gusta Pero tú tienes que hacerle un perro No, la verdad... El otro... No, güey, es que... Dame otra idea, yo no voy a ser puto Así te la dejo El otro güey se estrelló contra un p... ¡Amigo, amigo, no! ¡Amigo, no! Me cagan los putos, mi papi Yo sí le c... Bueno, vamos a... Meternos a galería Vamos a ver si realmente esto... Puede llegar a más Bebé, no te pongas así Pero pues tenemos más puto de mundo Porque o sea... Oye, ¿qué es esto? Las fotos de tus nalgas Mira... No, güey... Es que... ¿De qué se trata eso? O sea, es tu novio Mi perro estaba... Mi perro estaba enfermo El doctor, ¿qué? Le dio gangrena en el ano, justamente Pues de hecho aquí El doctor le manda un mensaje Que dice... Ahí te van unas buenas inyecciones En las nalgas, pinche cerro Ah... Es que... También tengo un cerdito O sea, mi amor... A ver... O sea... Pero somos novio No, no, vamos a ser novio Que no, cabrón Los dos años de relación Y no... Y nuestro hijo Conocí ayer, cabrón Y nuestro hijo ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué? Velo Es una puta fruta No, ¿cómo va a ser? ¿Qué es una puta fruta esto, cabrón? Es un perro Es que yo no me voy a detener De nada, Luis, no te vayas No te vayas Oye, mi papá No te vayas, si quieres podemos hablar, pero... Puto Oye, amigo Amigo ¿Estás bien? ¿Dónde es mi perro? Mi perro Tu me hizo teléfono, señor Sí Señora, no sé qué sea ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa a ti, güey? Yo ni nada Oigan, amigos, tranquilos Pendejo que no Yo te amaba Amaba, pinche maricón, güey No, pendejo Es una maricona Oigan, tranquilos, tranquilos Amigo, lo mató Lo mató Se está muriendo ¿Está bien, señor? ¿Señora? A huevo, ya quedó bien Chido, güey Bueno, nos mamamos, ¿no? Sí, güey Sí, está chido Espera, ¿no? Si nos van a pagar, ¿no? ¿Cuánto nos van a pagar? Eres morro, güey Corre, corre, corre Corre, corre Corre, güey Corre, güey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, al parecer estamos aquí Nos acabamos de escapar de estos dos Eh... ¡Ay, verga, soy vato! ¡Ay, verga, soy vato! Gracias.